Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas, ¡muchos besitos! Y en el vídeo de hoy no me enrollo mucho porque tengo esta caja que pesa 6 kilos y pico de Shein, así que tenemos un super haul. Si no te quieres perder todas las cositas que tengo en esta caja de, pues ya de otoño, sí, de otoño, otoño-invierno, pero así más bien de otoñito y cosas muy interesantes, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, antes de empezar, nada, 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 os quiero comentar una cosita que es muy rápida y es por una buena causa. Es desde la página web de Beauty Corner, que yo ya he trabajado con ellos varias veces, es de la gama que me mandaron estas cremitas de post-cuam, profesional. Yo utilizo la gama tanto de día como de noche, me va genial y lo recomendé en un vídeo y sigo recomendándolo porque es buenísima. Pero lo que os traigo en esta ocasión no es nada de cremas ni es nada de, pues eso, de cositas de cosmética. Es simplemente avisaros de que me he querido unir con ellos a la campaña de Todo al Rosa, que es una campaña que han creado desde el 9 de octubre, desde este pasado viernes hasta el 19 de octubre, contra, pues eso, para la investigación, ayuda a la investigación del cáncer. Y han puesto a la venta en su página web 5.000 unidades de este cepillo, de la marca de Italia, de sí. Es un cepillo cerámico, está genial, lo vamos a abrir ahora. Y por el cepillo vais a poder pagar 3 euros, 5 euros o 20 euros, lo que vosotras queráis donar, porque todo el dinero que pagáis por este cepillito va a ir destinado al estudio de, pues eso, contra el cáncer, de la Asociación Española contra el Cáncer. Y solo va a haber 5.000 unidades, cuando se acaben las unidades, pues ya no se podrá comprar. Y comprando cualquier productito, crema, cosa para el pelo, tienen mogollón de cosas en su página, lo voy a estar poniendo todo por aquí, pues haciendo una compra mínima de 30 euros podéis optar a comprar el cepillito, pues eso, por 3, 5 o 20. Lo que pagáis por el cepillo, que es lo que vosotras queráis pagar, va a ir todo destinado a la Asociación Española contra el Cáncer. Y os lo voy a enseñar, está genial. Y yo, por supuesto, cuando me dijeron que si me unía a la campaña, es por una muy buena causa y claro que me uno. Y hay que colaborar. El cepillo este de aquí tiene con su cablecito blanco, enchufable. Todas las cerdas son de placa de cerámica. Y luego lleva la punta de silicona para que tú no te quemes, o sea, protectora. Luego tiene el papelito protecto, que todavía no se lo he quitado. Y por aquí trae el botón de encendido, de más y de menos. Y esto pues solo enchufa y por la mañana pues te pasas tu cepillito. Y con el mismo calor que desprende las cerdas de cerámica, pues te oalisa, o te le das formita, o lo que tú quieras, está genial para pasártelo todas las mañanas para tenerlo al lado del espejito. Y pasarte el cepillo, pues eso, cuando se te queda después de la noche las marcas de dormir, pues está genial. Y además es rosita, bebé, precioso. Y pues eso, sobre todo que es por una muy buena causa. Así que si queréis aprovechar y comprar lo que os recomendé hace tiempo, que es el pack de crema de día y de noche, que estaba, por cierto, genial de precio, el de... el DNA Global, a mí me está yendo estupendamente. Llevo ya utilizándolo un par de mes o tres y cuando se me acabe lo vuelvo a comprar, repito, porque es que lo trae todo el contorno, la de día, la de noche y el serum. Y poniéndolo todo de la misma gama lo notas muchísimo. Así que ya no me enrollo más y empezamos con el haul de Shein. Pues bueno, chicas, en este pedido me han faltado cosas por venir, pero es que entre que las cajas se están retrasando un poquito más los envíos y que me habían faltado cositas por llegar, digo, lo hago ya y cuando me lleguen las otras cosas lo meteré en otro videíto y os lo enseñaré. Y lo primero que quiero que veáis es esta funda nórdica, que me encanta, es puro amor. La vais a estar viendo ahora en un clip más detenidamente, lo que me parece y todo, pero es puro amor, queda estupenda y es la primera vez que compro una funda nórdica en Shein y recomendable mil por mil. O sea, no tiene que envidiarle nada la calidad de las fundas nórdicas que he comprado en diferentes tiendas, en el Corte Inglés, en Hipercore, en Carrefour, en Primar... O sea, tengo fundas nórdicas de diferentes sitios y son buenísimas. Incluso las fundas de almohada, se lo he dicho a Erwin, que me han gustado mucho más, lleva las dos fundas de almohada, la sábana de dentro, una sábana normal y la funda nórdica. La calidad excelente, me ha encantado muchísimo. Y esta funda nórdica, que es lo único que he abierto, la Tancas Posa no la he abierto siquiera, lo vamos a ir viendo juntas. Venía en esta bolsita, que ya la he sacado. Tenéis que fijaros, para no equivocaros, en la talla, yo he comprado la talla 2.2M y mi cama es... o sea, esta... os fijáis en esa pegatinita. Mi cama es de 1.50. Así que tenéis que comprar... no vienen las medidas 1.50, 1... yo que sé, 1.35, 1... No, vienen como el tamaño de la medida, entonces tú tienes que saber el tamaño que mide tu nórdico para que no te equivoques. Y la funda nórdica, pues este modelito de aquí, que me parece puro amor, es preciosa, le puedes dar la vuelta reversible, la puedes poner por la cara de estampadito o por la cara rosa y recomendable mil por mil. Bueno, chicas, la funda me ha encantado. Veis que es bastante grandecita, cuelga bien por los dos lados, que no es que venga cortita. El estampado es precioso, el tejido es súper suave y súper bonito. La parte interior es así de cuadrito, esta es la sábana, este sería la vuelta del nórdico y esta es la sábana. Y los almohadones me gustan mucho porque, aparte de traer el filito este que le hace muy bonito, vienen con este sistema para que no se vea la almohada ni por un sitio ni por el otro. Así que de calidad, perfecto y me ha gustado un montón. Le doy un 10 y no será el primer nórdico que pida, la verdad. Recomendable mil por mil. Siguiente prenda que vamos a sacar. Esto es totalmente sorpresa para mí porque no lo he abierto, me llegó ayer y hoy me he puesto a grabarlo, lo único que hemos hecho esta mañana a la cama es bien bonita para probar la funda y deciros qué tal me parecía. Y genial. Bueno, lo primero que sale, ya estoy viendo aquí cosas muy gorditas, muy de invierno, y lo primero que sale, a ver, es un cardigan. La talla es, la talla, la talla, es talla única. One side y es cruzadito. Tiene aquí, aquí, bueno, es gustosísima, lo estoy tocando ahora mismo y me dan ganas de... Hoy es que está haciendo un poquito de calor, pero aquí ya en Granada está haciendo frío, fresquito, fresquito. Las mangas son así, es bastante gordito, la lana bastante suave, suave, suave. La manguita es así, ahora después me lo habréis puesto. Y pues eso es como una rebequita estilo cardigan, jersey. Por aquí abrocha con un botón para que no se te abra y luego la otra, como es cruzado, pues la que cruza anuda con un cinturoncito aquí al lateral. El color me parece un beige precioso. Y yo me he cogido este corte de jersey porque como las que sabéis que ya estoy embarazada y estoy ya de seis meses, pues ya lo que me queda de aquí para adelante, noviembre, diciembre, que voy a estar así con mi barriga bien gorda, pues es un corte que me favorece porque me lo puedo anudar y me va a dar... o sea, esto no es de embarazada, nada de lo que he pedido es de embarazada. Y me va a dar bastante para la barriguita. Estoy eligiendo cortes que me favorezcan y que me den amplitud para la barriga. Pero que esta ya es única y que lo podéis pedir cualquiera, que no tienes por qué estar embarazada. Siguiente cosa, esto sí me lo pedí porque me encantó, o sea, me encantó. Y esta marca dentro de jean la recomiendo muchísimo para vestidos de fiesta o de ocasiones especiales. Ya me he pedido otro vestido y tenía una calidad excelente y este también la creo que la va a tener. La marca es... bueno, me he pedido la talla L por la tabla de medidas, siempre os digo que miréis bien. No es que vosotras digáis, yo en Shein tengo una M o yo en Shein tengo una L. No, mirad cada prenda, la tabla de tallas, porque en algunas cosas tendréis que pedir la M, en otras la S y en otras la L. Es lo que tienen estas grandes marcas que tienen varios distribuidores. La marca de vestidos es esta, Miss Orte, y tienen vestidos preciosos. Este es con este estampadito que me parece muy otoñal para cualquier evento que tengáis. Una comunión, que está habiendo ahora comuniones en otoño. Una boda, una noche que quiera salir arregladita. Este no sé si me quedará por la barriga, no sé si me entrará, me lo podré probar con la barriga, si no os pondré una foto de la modelo. Pero es que el corte me gustó tantísimo, la gasa, porque es cortito hasta aquí, y luego con su forro todo en azul marino, bien forradito, para que no se transparente nada. Pero luego, la gracia que me hizo es que tiene toda la cola hasta abajo, hasta los pies. Con una abertura y cuelga, pues eso, hasta los pies. Me pareció muy otoñal, espectacular. Si me lo puedo probar, me lo voy a probar para que lo veáis, si no, pues lo veréis con la modelo. Pero me pareció precioso, el tejido es excelente. Es como una gasita muy suave. El estampado ya lo podéis apreciar ahí, todo bien forrado, con su primallerita invisible. Y de manga larga, de gasa, de manga larga, que esto tanto ahora en otoño como luego en primavera, que te lo puedes poner cuando quieras, porque es precioso. Luego trae aquí este drapeadito, justo en la pierna, y ya a partir de aquí en el muslito, pues ya le sale la abertura para que se te vean las piernas al andar. Y luego el larguito hasta abajo, que me encanta. Este puesto tiene que quedar, le doy ya un 10, un 10. Y el escote ya veis que es precioso, es como en V. Pero luego el mismo estampado hace como si fuese un cinturón, hace la forma de un cinturón. Con las flores no se aprecia tanto, pero es espectacular. Pues esto ya os digo que tiene que quedar chulísimo. Ahora si me lo puedo probar, me lo veréis puesto, y si no lo veréis en la modelo. Pero a ese le doy un super 10. Ahora, por aquí me sale otro conjuntito, que este tenía muchas ganas porque se está llevando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me he arriesgado porque también es talla única, esto no va por talla, era talla única. Y lo voy a abrir ahora mismo, es un conjunto de dos piezas, que te saca de un apuro cuando no sabes qué ponerte. Y es este de aquí, en este tono cremita tostadito. La parte de arriba es este cardigan, de lanita, en tono crema. Si no me queda ahora bonito o bien con la barriga, que yo creo que sí, que me va a quedar bien. Bueno, veis que tiene cuello V, con los botones, como nacarao. Acarao, hace este tipo de tejido. La manga es monísima, con puñitos. Y el pantalón es de estos que se llevan ahora mucho. Y lo cogí pensando, o ahora ya para lo último que queda de invierno, o para luego cuando esté a final de enero que doy a luz, pues enero, febrero, que todavía hace fresquito, y marzo, que hasta lo puedes seguir poniendo también. Y es que se llevan un montón. Y mira el pantalón, la cinturilla es así, y es de pierna anchota, no llega hasta el suelo, queda como más bajito, no te llega a tapar los tobillos ni los pies, pero es este rollo de pierna ancha, con el jersey, como rollo súper a gusto, súper... como si estuviese en casa. Esto me lo pondría yo con una básica pegadita de interior blanca de tirantes debajo. Pues eso, blanca, blanca, para que haga el contrasto con el tono crema, tostadito, y esto le voy a sacar mucho partido, tanto ahora como justo después de dar a luz, que va cómoda, que va arregladita, va bien, va a la moda, pero va súper, súper cómoda. Y esto con unas zapatillas cómodas, tanto con zapatillas como con zapatos, va genial. Pero es que me parece súper cómodo y súper achuchable, esto lo recomiendo muchísimo. Ya os digo que es talla única, ahora me lo habréis puesto, y pues eso, si da más tallito o menos, pero lo veo bastante bien de amplio, así que ese le doy un 10. Pero aquí me sale algo rosita y blanco, que no tengo ni idea de lo que es. Talla L. Esta ocasión, como ya os digo que ha tardado un poquito más las cosas en venir, no sé por qué los paquetitos están tardando un poco más, pues eso. Ah, y esto creo que es un pijama, sí, es un pijama. Es un conjunto de tres piezas de pijama, me gusta muchísimo, cogí la talla L para que estuviese un poco más amplio, yo me guío siempre por la tabla de tallaje, el pantaloncito es así, con goma en la cintura, es un poco elástica, trae los cordoncitos que son de adorno, ya os lo digo, porque trae su goma, el pantalón es más ajustadito por el tobillo que el resto de la pierna, luego trae este, todo es tan precioso, en tono blanco, de tirantito, este ya os digo que no creo que me quede con la barriga, me tendré que poner yo ahora con mi barriga una camiseta normal, pero para después, yo os digo que sí. Y trae encima la batita que me encanta, que este a lo mejor me lo llevo cuando vaya a dar a luz al hospital, bueno, no lo sé todavía, pero me llevaré también algún camisón, pero a mí los de pantalón también me gustan mucho, y lleva este cardigan por encima, con sus manguitas, no lleva botones, ni lleva cuerda para anudar, ni nada, es simplemente para que te caiga por encima. El mismo rosa empolvado, y es larguito, 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 pues eso quedará por debajo de la rodillita, estilo gata. Y lleva las tres piezas, está genial de precio, todo lo tendréis linkeado en la cajita de información. Y aparte que en Shein tienen los precios, la calidad es extrema, porque me encanta, también tenéis que saber elegir, pero me gusta muchísimo la calidad de Shein, los precios son económicos, y aparte tengo el código de descuento, Elena García 15, todo en minúscula, para un 15% de descuento, cuando vayáis a pagar la cajita de información, creo que eso lo es válido para España, ¿vale? Pero podéis utilizarlo, y ahorráis bastante. Pues lleva las tres piezas, el pantalón, el cardigan, y el top. Y me encanta tanto el color, como la textura, el tejido, y todo. Me gusta muchísimo. Otro 10 le doy, y en este haul no me está desencantando nada, todo me gusta. Esto sí me acuerdo que es lo que pedí, y parece un jersey, pero es un vestidito, de lana, en crudo, es talla M, a ver, sí, y es bastante anchito, menos más que me pedí la talla M, y no me pedí más talla, porque yo lo quería para la barriga, para navidades, pues eso, cuando ya tenga mi pedazo de barrigón, quiero ir bien arregladita, pero cómoda, entonces para mi barriguita, y pues eso, y en vestidito, con sus mangas largas, cuello en V, hace estos 8, súper súper bonito, el tejido es súper agradable, y luego el largo, bueno largo, el vestido es cortito, largo porque, me refiero como si fuese un jersey, pero no, es un vestido, y entonces queda cortito, ya no sé si me lo pondré con algún cinturoncito, que me ajuste la barriga, o así simplemente suelto, y esto con unas medias estupiditas, y unos botines, que me había pedido unos botines preciosos, pero no me han llegado, me tendrán que llegar más adelante, pues voy a ir en las navidades, bueno en las navidades, y antes de las navidades, pero que lo pensé, pues eso, para ponérmelo para noche buena, o algo así, y cómoda y guapa, pero y calientita y cómoda, con mi barriguita, y está cómoda, porque además en esto, con todo lo que ha pasado, pues haremos planes muy caseros, este año yo creo que ni comida familiar, con toda la familia, será en plan los más cercanos, y ya está, porque no está la cosa como para andar haciendo cosas extraordinarias, y yo ya no me quiero juntar con nadie, más que nada porque, pues me quedan eso, cuatro meses, tres meses y estoy algo de embarazo, y no quiero riesgos ninguno, así que pues serán planes muy caseros, y muy hogareños, vosotros lo veréis todo en el canal, por el otro canal, por el de la familia, o lo grabaré todo, pero van a ser más bien planes caseritos, siguiente bolsa, pone que está ya M, y es un rosita, creo que es un pijama, y la tela es, puro amor, ya lo podéis ver ahí, es como terciopelo de melocotón, de este suave, 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 y mirad que bonito, es un pijama, es cortito, pero ancho, como crop top, luego trae aquí sus dos cuerdecitas, para que te lo rices, aunque yo ahora con la barriguita, a poco me lo voy a rizar, me lo dejaré ancho, y el pantalón, es así, o esto es puro gusto, esto lo recomiendo, ya estáis viendo, que el haul es un poquito cómodo, porque ni va a estar en todos eventos, yo con la barriga, solo me apetece, y sueltecita, y cómoda, y pues eso, para estar en casa, para estar a gustito, para la navidad, estar en la familia, en casa y a gustito, y me estoy pidiendo muchas cosas, que salieron otro día las noticias, que estamos dejando de ponernos vaqueros, con el teletrabajo, y el estar más en la casa, y menos eventos, pues menos ropa apretada, menos ropa de arreglar, y menos ropa de salir, y se está vendiendo mucho más, está vendiendo muchísimo más en las tiendas, ropa cómoda, de deporte, y de estar por casa, a gustito y cómoda, así que este es un poquito así, y el pantaloncito, ya podéis ver, es de goma elástica, y me encanta, porque es largo, largo, y en el pie lleva su puño de gomita también, que esto me encanta, para que no se te suba, cuando estás durmiendo por la noche, y este me parece puro amor, tanto para ahora, como para luego enero, febrero, cuando ya tenga mi bebé, que también voy a estar mucho en la casa, hasta que ya llegue la primavera, pues voy a estar súper cómoda, y súper a gustito, y súper con mis bebés, con mi Jimena, con mi Gordy, y con el papá también, disfrutando de las niñas, y de la casa, que en la época, en todas las etapas de la vida, hay que disfrutar, de lo que tiene en el momento, y si recién nació el bebé, y los últimos meses, que no tienes ganas de nada, porque ya está súper gorda, pues tienes que disfrutar más, de tu familia, de tu casa, del sofá, de la manta, y además que me apetece mucho, y de braceritos, pues pídete ropa de esas, y disfruta de todo eso, porque esa etapa se pasa, muy rápido, muy rápido, y solo la vas a disfrutar, este invierno, a lo mejor el invierno que viene, pues ya es otra cosa, y bueno, ya estamos acabando, esta blusa, creo que es la única, que pedí de la zona de embarazada, lo demás todo de normal, y esta camisa de aquí, es porque me gustó muchísimo, es la talla M, y esta camisita de aquí, ya os digo, que las cosas de embarazada, pedí una talla menos, de la vuestra, porque ya me pasó un pedido, que hice entero, de embarazada, y todo me quedó grande, o sea, no me ha servido nada, no he podido aprovechar, para ponerme en nada, y esta camisa, he vuelto a caer, y me he pedido la M, que es mi talla, y la veo muy grande, la veo muy ancha, muy ancha, muy ancha, por mucha barriga, yo qué sé, la veo muy ancha, a lo mejor luego puesta, me queda bien, la manguita es así, que también me gustó mucho, es un verde muy bonito, cuello en V, y luego tiene ese volantito, y el volante grande, pues para que dé cabida a la barriga, me gusta mucho, porque es un tono muy otoñal, y con cualquier vaquirito, con cualquier legge, pues no va siempre, se va más arregladita, y la manga es que me encantó, ya os digo, que la manga fue lo que más me gustó, y el volantito, que con la barriga, se veía también muy mono, así que esto, la ropa de embarazada de Shein, la recomiendo, porque es muy económica, y solo te la va a poner, los meses que te dure el embarazo, yo por ejemplo, me he puesto una cuanta ropa de verano, que me ha durado los dos meses de verano, y era de embarazada, ya no la voy a volver a poner más, lo que quiero decir es eso, que sea más de calidad, más buena o más mala, es que te la voy a poner, muy poquitos meses, y por último, para acabar ya, la cajota de seis quilazos, que me ha llegado en esta ocasión, os enseño, este jersey, que vuelve a ser puro amor, o sea, me pedí cosas de lana, que se veían en las fotos, como achuchables, y son achuchables, y adorables, esta es la talla 38, talla M, y, mirad que grande también, yo me he pedido la talla M, lo mismo, si tenéis una M, pedid una S, yo me he pedido mi talla, la M, esto no es de embarazada, es de normal, pero es que vienen muy grandes, ¿vale? son oversize, y vienen muy grandes, yo por la barriga, vale, pero es que hasta por la barriga, lo veo grande, porque mirad la manga, y yo tengo el brazo largo, y soy grande, y mirad, lo veo grandecito, de este por ejemplo, pedí una tallita menos, pero el tejido, mirad que bonito es, rosa empolvado, con blanco, o sea, es que va haciendo como una lanita, así, intercalada, cuello en V, a mí, raras veces me veréis, pedí jersey de cuello alto, porque es que me agobia una barbaridad, prefiero ponerme un pañuelo, o ponerme una bufandita de estas de lana, o cualquier cosa, porque no soporto los cuellos altos, no lo soporto, me agobia, me empiezo a tirar, que parece que me está faltando la vida, me estoy ahogando dentro del jersey, y me gustan mucho estos así, y esto es lo mismo, con unos leisitos, parece vestido más que jersey, pero un jersey, me parece monísimo, le voy a dar mucho uso, y tanto ahora que tengo barriga, como luego cuando no la tenga, porque a mí este tipo de jersey, me gustan muchísimo, pero creo que hasta una S, me hubiese quedado bien, con barriga de 8 meses, de embarazada, que es cuando me lo voy a poner, así que ya está chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, este super haul de SHEIN, de ropa cómoda, para estar en tu casa, y de otoño, que si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, que es justo por aquí abajo, que me dejes un like, si te ha gustado esta ropita, que me ponga en comentarios, cuál ha sido tu favorito, si te ha encantado la corcha, como a mí, la funda nórdica, y que si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, para que formes parte de esta familia, que ya somos más de 30.000, y que nos vemos muy prontito, en el siguiente vídeo, os quiero mucho, cuidaros y, chao.